Y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romo de Dolores, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Atlas En el día que seguimos al lado de la base, han movido los barcos como lo estamos viendo Y quiero especionar un poco más, a ver si se han dejado algo más en la herrería esa Vale, me he movido un poco porque la base la tengo por ahí y me he venido por aquí Bueno, la base, he hecho una cama Pero quiero especionar a ver si hay algo más, ¿vale? Porque de momento, ¿veis? Están creando aquí otro barco Madre mía, aquí yo no sé cuánta gente habrá, pero madre de dios Bueno, claro, también al tener lo de... Lo de... La zona reclamada, todos los recursos que se cojan, les dan una parte a ellos Y vamos a ver si... No No puede ser No puede ser No entiendo muy bien aquí cómo moran los caballos, loco Pero a ver No sé si sois conscientes ¿Se ha dejado la puerta abierta, tío? ¿O es una trama? No oigo ruido, tío No oigo ruido, tío No oigo ruido, no oigo ruido A ver si ha puesto algo nuevo ¡Ojo! ¡Ojo! Le hemos vaciado las cosas, se ha metido más Porque ayer esto no estaba Y esto tampoco, ¿qué es esto? Pasta orgánica ¡Ojo, ojo, 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 ojo ¿Y esto son balas de cañón? ¡Bala de cañón grande, tú! ¿Carbón? ¡Ostras! Me huele que esto es una trampa Bloqueado Bloqueado Todo lo demás lo tiene bloqueado, tú Parrilla, gallinas ¡A acceder al inventario! ¡Ojo! ¡Ojo, comida, comida! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Bef buns Eh... Cacao Bef buns ¿Qué es esto? Fish and chips Pues mira, no tenía hambre ¡Hala! Ya tenemos comida ¿Qué más tiene por aquí? ¿Qué es esto? Atracón, usted está comiendo demasiado Ya, compañero, ya lo sé Crema burle Madre mía Pero este hombre ¿Qué es el cocinillas? Tío Es que, es que Espérate, espérate Es que no sé si hay gente conectada Es que si es conectados Como sean de estos Bloqueado Va, dime que tienes algo más desbloqueado Tío Tiene gatos por aquí Bloqueado Madre mía La casa Tú, no se acaba Ahora que como me calcen Es que me la estoy jugando Que flipas Me la estoy jugando Que flipas Porque basta ser que cierren una puerta Ah, no, no, no Aunque cierren una puerta Bueno, sí La casa muy Muy hacia arriba Pero vamos Simplemente escalar Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Ya está A ver, está guay Sí No sé si llevarme algo más De comida Es que loco Es que fijaros lo que tiene Tío Mira, qué huertos Un montonazo de animales Tío Bueno, qué locura, chaval Los huertos Cómo mola, tío Cómo mola Cómo tienen la base Voy a pillarles algo más de comida A ver, tampoco Una exageración Pero mira Eh Species roll Esto me lo llevo Es comida O es que O qué es Dice sin creer Ser el permatican Ah, para Para el calor Vale, me voy a llevar Eh Eh ¿Qué es esto? Bubble Esto siempre lo he querido comer Y esto Madre mía Madre mía, loco Y es que de recursos No puedo llevarme mucho más Porque voy del peso A full ¿Sabes? Es que se ha robado todo Vale Eh ¿Qué me puedo llevar, tío? Es que me quiero llevar algo Pero no sé qué Nada No me llevo nada No me llevo nada Ah, bueno Quería beber un poco Gracias Abrir tapa Cerramos tapa Tío Esto es exagerado O sea, es que No habrán abierto algo más Dejándose abierto algo más No Va Loco 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 Uf Me podría tamear un jabalí Pero que de verdad Me debería hacerme Era una Una base provisional Debería hacerme una base provisional ¡Hala! Ojo que también se han dejado abierta esta puerta Tú Bloqueado Bloqueado Ah, introducir Ojo, ojo, ojo Oigo ruido por ahí Oigo ruido por aquí Este jabalí es el mismo de antes En el 18 Es que es un poco Nivel bajo Bueno, 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 bueno No Uy Pensé que era una trampa Y que ya he caído de lleno en la trampa Madre mía, madre mía Claro, por cierto En los cubos de Ostras, como mola la puerta Bueno, todo esto bloqueado Bloqueado Acceder al inventario Así, muy bien Vale Mira, hoy vamos a portar Vamos a meterles madera Para que luego No me digan A la desayudado Les he cambiado un montón de cosas Por nada Por cien de madera Qué buen negociante soy Ostras Y si con todo el morro del mundo Les planto una casa ahí Es que así Si alguna vez se desconectan Este caballo para mí Que me gusta O este otro Un caballo A ver, no creo que pueda Construir aquí Pero Oye Easy Easy Aro Dieciocho Once Es que tampoco tienen mucho más nivel Los jabalís Pero oye Por ahora ir moviéndome Y consiguiendo cosas Podría tamear uno Y además es fácil Vale Vamos a seguir inspeccionando Las casas A ver si hay algo Con una cosa más abierta Bloqueado Tierra la tapa Hombre Que entran bichos Bloqueado Una bandera Sin más Tío Con todo el morro A ver Tengo donde esconderme luego Pero con todo el morro Les planto una casa aquí Es PvE O sea que no creo Que me lo pudieran Que me lo pudieran quitar Pero Easy Ala, ala, ala Loco Mira, ¿qué es esto? Esto es un Esto es un león Esto que leche Va a ser un león Uy Uy ¿Cómo va a ser esto un león? Parecemos un tigre Y un león Ojo Jabalí de tiro Como mola Reclamo permitido En cuatro días Reclamo permitido En cuatro días Vale, vamos a buscar Vamos a hacer Eso Vamos a hacer una casa Ojo que hay otra casa Ojo que hay otra casa Que no he registrado Ojo Ojo Que se viene Un mojón Cerrado 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 Todo cerrado Tío Todo cerrado Y este que se está construyendo aquí Este es el mediano, ¿no? Sí, este es el mediano Este es el que quiero hacerme yo Así en plan rápido Porque Está muy guay Está muy guay este Vale Vamos a ver Ahí hay más cosas, tío Ahí hay más cosas Pero si es que esta gente ¿Cuánta gente es? ¿Qué es todo el servidor aquí? Pues el que El que tenga lo del banco Que por cierto No lo he encontrado El que tenga lo del banco Se está forrando El que tenga lo del banco Se está forrando Porque todos los recursos Van para él O sea No sé cuánto es Pero si os fijáis Cuando ayer salía el mensaje Sal Salía Pero si es que está La isla infectada De gente, tú ¡Loco! Vale, esto quiere hacer Una escalera hacia allí Ahora otro Pero cuántos ¡Hala, Jesse! Ojo, qué malo con el agua, tú Corre, corre, corre Corre, corre Corre Por tu vida No puede ser Me la llevé No, no, no Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Sube, 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 sube Sube, sube, sube No sé lo que es Pero tampoco quiero saberlo Sube ¿Qué era? Mira, un mapa de tesoro ¿Qué era? No, no, no No quiero saberlo Es que digo No quiero saberlo Me voy a acercar allí Lócico, ¿sabes? Nivel 3 Madre mía Cada vez son peores Ostras, este barco está Ese barco está reforzado ¡Oh! Osos Pero el oso es agresivo El oso es agresivo Pero si no lo miro No está Vale, y aquí Venga, nivel 1 Vamos mejorando Compañero Por momentos Claro, la faena Ahora mismo Es que si tameo Cualquier cosa No va a tener Peso suficiente ¿Para qué valen Las bollas esas? No sé para qué valen Esas bollas Pero queremos Investigar Bueno, es que de hecho No iba a grabar Porque iba a dedicarme A hacer la casa Vale Pero de hecho Bueno, vamos a ver Si le podemos robar algo Si ha puesto algo A ver la reacción Que han tenido Si lo han cerrado o no Y la reacción que han tenido Ha sido Déjalo ahí ¿Sabes? Madre mía Mira, la casa te La te casa Te casas Pero es que Mira Más gente ahí Tío Pero ¿y esta locura De gente? ¿Qué está todo? Es que debe estar Todo el servidor aquí No puede ser No puede ser Que también Encender el fuego Uy, me había parecido Acceder al inventario Loco, ¿dónde está La puerta de aquí? Ah, ahí está la puerta Vale, a ver Este jabali Nivel Dieciséis Si es que casi Esta me vale ¿Y esto? Ah, esta es una rampa De tameo Me parece Eso es una Trampa de tameo Pero bueno Vamos a buscar Al final Dónde establecernos Y lo que os digo Pues seguramente Metame un jabalí Que de hecho Ese dieciséis Oye Para ir tirándome Vale Por lo menos Para utilizarlo De baúl ¿Sabes? Porque como el jabalí Pero tampoco he visto Aquí carnívoros Ni nada Por el estilo Así que bueno Si este es el dieciséis Lo tameamos Este es el dieciséis Este es el dieciséis Ah, que no tengo puntos Tío Para domesticar Ah, que mal Que mal Compañeros Esta es la base T Vale Esa era la jaula De tameo Pues vamos por aquí A ver si encontramos Un sitio medianamente plano Bueno Por lo menos Por eso Para hacernos la base Aunque sea un 4x4 O sea un 2x2 Mismo Pues para eso Para hacernos 4 techos 4 paredes Y Y resguardarnos De que nos roguen Igual que hemos hecho nosotros Ojo, eh Igual todavía El juego no está Combogeado A ver Es un game preview También Tiene justificación Pero lo bueno Que tiene que comprar El game preview Es que Sale por 20 euros Vale Y luego Cuando lo tengas El juego completo Tú ya no tienes que comprar Ya lo has comprado Por 20 euros Nivel 2 Es que tampoco Me queda tanto Para subir de experiencia Joder No sé si estoy dando Vueltas en círculo Como un mongolito O que estoy haciendo Más barcos, tío Pero que cantidad De barcos Tiene esta gente No tengo El medio servidor Debe estar aquí ¿Sabes? Y yo a lo mejor Claro, es que yo La tengo que hacer escondida Si es que Si quiero seguir Robándole esas Cosas Tengo que estar Escondido ¿Y esta dónde lleva? Ojo Por aquí Tampoco sería mal sitio Mira, ya me han cogido El sitio Accede al inventario No puede ser Bueno, para la mierda Que tiene ¿Qué es esto? Azúcar Mira, queratinoide Que pesa poco Oye Si reclamas un oso Te darán el carro También Aquí tiene ovejas No, no puede ser Arreglamos Tiene siete días Ojo Bloqueado 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 Claro, es que Si está todo el servidor aquí No sé si estarán En la alianza Pero aquí me gusta La zona Así que Vamos a construir Aquí un poquito Para hacernos La casa Estructuras Paja Fundación Puedo hacer Vale Con cuatro me vale Ya os digo Voy a hacer Un dos por dos Y ya está Techos Pues lo mismo Otros cuatro Otros cuatro Una puerta Y esto es Adiós O sea que he hecho El techo que no es No sé si he hecho El techo que es O no Vale Y aquí Hazme Seis paredes Ya os digo Vamos a hacer un cuatro Un dos por dos Para ir apañándonos Vale, vale Esto me está volviendo loco Aquí Tal que aquí Uno Dos Tres Cuatro Vale Para ir apañándonos No sobra Ahora cuatro paredes Lo que pasa es Que uno Con puerta Que va a ser Ahí Y ahora el resto Normales Bueno Venga Vale Si somos medio tontos Uy Me falta ¿Qué me falta? Paja Vale Una Vale Ahora el techo Y apañaos Y apañaos No sé si este es El que está torcido O es el normal Tío Es el torcido Me cago en todo Bueno A ver Vamos a hacer una cosa No quería este Pero bueno Es que por aquí No pueden pasar No No podrían pasar Pero vamos a arreglar Esto Hombre Vamos a arreglar Esto Con El A ver Si será este Otro Va a hacer uno solo Si Es este Vale Pues lo ponemos En el inventario Y ahora Una cama Si es que nos lleva Para hacer la cama Estructuras Cama No tío Jobar con la paja Macho Vale Vale Y por lo menos Y por lo menos Tenemos aquí Para resguardarnos De lo que hemos robado Bueno Lo que hemos pedido Prestado Vale Luego Luego no se lo voy a devolver Pero se lo hemos pedido Prestado Entonces no se para que les he cogido tanta comida Si se me va a pudrir Así que de momento Esto aquí Esto aquí Para tener un respawn Vale Quiero hacer algún cofre O algo de almacenamiento No se si tendré Varios Notas Sodres Estructuras Camas Cocinado Cocinado Hogera Mira Pues esto no era malo Tampoco tenerlo Esto no es Muebles Madera Silla Mesa Para que quiero ya Ahora mismo una silla O una mesa A veces Es que lo que no tengo ahora Es Algo de almacenamiento Que si que me interesaría Porque Todo lo que tenemos No lo quiero perder Me ha costado mucho Farmerlo Bueno por cierto Tú que más tenías Tú tenías solo madera Y chorradas ¿No? Sí Tenías madera Y bobadas Que ahora mismo No me hacen falta Por eso necesito A ver si sale El primer jabalí Que haya Así es que no puedo Tío Joder Ha quedado todo raro Con eso Así ¿Cómo puedo arreglarlo? A ver ¿Con paredes? ¿Con paredes? ¿Podría hacer con paredes? ¿Compañeros? Ahora vamos a fabricar Bueno mira Todo Son tres Vale Alas 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 Espérate que se me ha ocurrido Una idea Marco de ventana Puerta Buah Ha quedado más raro Y que me faltará más paja ¿No? Sí Compañeros No Este lado ha quedado mejor ¿Y por qué este lado ha quedado raro? Vale, voy a ver si quito esta Y la voy a colocar A ver Ah, claro, porque no es la misma Bueno Pues tenemos un hogar, compañeros No ha quedado tan mal Para ser un 4x4 de mierda Pues oye, son 2x2 No ha quedado tan mal Por lo menos con un poquito de estilo Así que voy a dejarme Me voy a meter aquí dentro Agrandaré la casa, obviamente No pensaréis que vamos a estar en este zulo Espero que os haya gustado Si es así, no dudéis en darle dedito arriba Y me sacáis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo, tenéis un amigo muy guay Que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur Perur! ¡Agur Perur!